Como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esta es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, pues por ti, pues porque te amo Nadie te ama como yo 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 Nadie te ama como yo